bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal ronald lópez tv espero que todos estén bien que el señor le esté bendiciendo de una manera especial antes de iniciar con el vídeo quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho para que así te estén llegando los contenidos que estamos subiendo constantemente en nuestro canal también quiero pedirte que me dejes un tremendo light y que actives la campanita de las notificaciones que de esa manera nos estará ayudando de una forma sobrenatural bien luego de dar la información inicial quiero expresarle que en esta ocasión estaremos hablando sobre el tema que tuvimos anteriormente qué diferencia hay entre un bautista y un pentecostal pero quiero hacer algunas aclaraciones también en este vídeo sobre un vídeo que hicimos anteriormente el cual ha creado una polémica tremenda en la comunidad bautista por la información que dimos donde ellos me dicen que tengo poco conocimiento bíblico que debo de condebo de orientarme mejor para poder dar este tipo de opiniones y por eso tengo que hacer algunas aclaraciones lo primero que quiero aclarar o dejar en claro aquí es que yo no sabía que dentro de los mismos bautistas hay diferentes denominaciones están los bautistas reformados están los conservadores y diferentes cosas por lo que dentro del mismo mundo bautista hay personas con diferentes pensamientos lo he descubierto a más profundidad en este mismo vídeo que hice está arriba ahí está la tarjeta para usted te puede ir y verlo allá de dónde yo saqué la información para hacer este vídeo que hice hay pastores bautistas que son muy conocido a nivel mundial en el mundo bautista valga la redundancia la redundancia como lo que es el pastor miguel núñez el pastor john macarthur son pastores muy reconocidos yo pensaba que la línea bautista de yo era igual a la línea bautista de todos los bautistas pero con las informaciones que he recibido me he dado cuenta que no y algunas de las informaciones que yo ofrecí en este vídeo que le ofrezco aquí arriba para que lo analicen fue de algunos vídeos que observé de él y de john macarthur donde ellos avalaban algunas posiciones en esa religión en ese movimiento bautista uno de ellos es que viene un vídeo al mismo miguel núñez diciendo que el ser humano solamente es cuerpo y espíritu entonces de ahí yo saqué mi conclusión y mi vídeo mi opinión de lo que él decía y también tengo base bíblica para bloquear lo que él decía que mismo apóstol pablo dice y todo vuestro ser alma cuerpo y espíritu se han guardado irreprensible para el señor esto está eso está en si me no recuerdo primero segunda de tesalonicense 523 otras opiniones también que día en el vídeo eran opiniones de algunas palabras y mensajes que yo vi en ministros bautistas pero pido disculpas en este vídeo porque no sabía que dentro del mismo mundo bautistas hay diferentes pensamientos por ejemplo otro de ellos es el suicidio y john macarthur en una ocasión estaba siendo entrevistado por miguel núñez y paul washers y mal no recuerdo donde ellos se hacían preguntas y una de ellas fue que si el cristiano que se suicidaba podía ir al cielo y john macarthur respondió con mucha seguridad que el cristiano que se suicidaba iba directamente al cielo por eso también hice otro vídeo tratando de corregir eso que hizo john macarthur diciendo que el cristiano que se suicida puede ir al cielo es una realidad que son estudiosos con mucha profundidad de han creado biblia muchos libros pero el derecho o el hecho mejor dicho de ellos tener el grande conocimiento bíblico y grandes profundidades por ese hecho no le da ningún derecho de ellos de enviar mensajes doctrinales que no están alineados a la biblia por eso yo hice esos vídeos yo no hice vídeo para querer ofender a nadie sino para corregir esas palabras ahora bien la verdad cierta es que entre los pentecostales y los bautistas hay diferencias hay diferencias y en las diferencias están allí con relación a las lenguas y a las danzas y a varias cosas más que existen aunque tal vez algunos bautistas no quieran aceptar esa realidad pero hay diferencia aparte de eso también yo tengo tengo la información de algunos canales de bautistas que son utilizados muchas veces para golpear a los pentecostales y yo sé que lo que van a ver este vídeo saben de cuáles canales yo hablo y si no lo saben son unos canales que están bien posicionados en youtube y ellos muchas veces atacan a los pastores cristales 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 a los pastores pentecostales hablando y refiriéndose en diferentes cosas personalmente yo tengo posiciones pentecostales que sé que muchos bautistas no están de acuerdo con ella por ejemplo nosotros los predicadores cristianos pentecostales predicamos con mucha energía con mucha fuerza con una voz alta nos movemos corremos mucha euforia esa es nuestra forma de la mayoría de los predicadores pentecostales los bautistas son más académicos más quietos más estudiosos de los libros y eso que no es menos importante es muy profundo es digno de elogiar el modo de cómo los bautistas estudian la palabra eso no se puede negar pero hay diferencias en la predicación en la forma de cantar también hay diferencia es la realidad pero nosotros no podemos ni condenarlo a ello y condenarlo a nosotros porque el que juzgue dios solamente estamos haciendo una comparación una comparación como personas del medio informativo que somos trabajamos en esa área y damos nuestro punto de vista usted como bautista como pentecostal sabe que hay diferencias que hay cosas que los pentecostales hacen que a los bautistas no le agrada y hay cosas que los bautistas hacen que a los pentecostales no le agrada los puntos más definido que entre los bautistas y los pentecostales es el problema sobre las lenguas sobre las danzas sobre las predicaciones sobre la forma de cantar he escuchado bautista diciendo que son una loquera lo que se hace en el movimiento pentecostal aparte de eso me he dado cuenta también que hay bautistas que son prudentes pero hay bautistas que se le va la mano si usted va a los comentarios del vídeo anterior que dejamos ahí sobre qué diferencia entre un pentecostal y un bautista el primer vídeo que hicimos se va a dar cuenta que hay bautista que me han mandado para el diablo a mí me mandado para el infierno han dicho que somos del diablo que somos locos muchísimas palabras pero también he visto bautistas que han estado hablando de manera prudente han estado hablando de manera prudente y eso ha sido digno de logiar para y con eso me doy cuenta que no todos bautistas son prudentes no todos bautistas son cultos hay bautistas también que se salen de la raya al igual que muchos pentecostales que son prudentes y hay pentecostales también que se salen de la raya entonces hay negativas y hay positivas en cuanto a esa posición yo personalmente entiendo y valoro el gran esfuerzo que hacen los bautistas en su trabajo es algo muy poderoso son bien preparados bien equipados y respeto mucho esa esa fuerza que tienen en las escrituras ese gran conocimiento el mismo miguel núñez no es pentecostales bautista pero yo respeto en cuanto a su trabajo bíblico como él se esmera para defender la palabra del señor es digno de elogiar también su gel michelin el mismo john piper john macarthur también tiene mensaje poderoso pero en el mismo en la misma en el mismo movimiento pentecostal nosotros tenemos pentecostales que corrigen a otros pentecostales porque se están dirigiendo mal sea que no importa que sea pentecostal o bautista si no está llevando la palabra como es debido es digno de ser orientado y de que se le tomen cuenta algunas cosas para corregirse así que pido disculpas por los agravios con relación a ese vídeo que hice anteriormente pero lo que pasa es que no sabía que dentro de los bautistas habían diferentes movimientos como los reformados y otros más esa fue la situación por la que se vio como que me pasé de la raya en ese vídeo pido disculpas y quiero que dios le bendiga a todos de una manera especial y espero que acepten mis disculpas por los agravios que han habido así es que dios le bendiga de una manera especial estuvo con ustedes su hermano y amigo ronald lópez no olvides como le pedí suscribirse a nuestro canal de youtube activar las campanitas de las notificaciones dejarme un tremendo la hay y esperar los nuevos contenidos que estaremos subiendo para que usted pueda seguir disfrutando de nuestro material de youtube así que un día de una manera especial y será hasta la próxima que estaremos con ustedes un saludo Gracias por ver el video.